Desde Guadalajara, Jalisco, México, Las Zetas, ciento siete punto cinco, la radio de neta, con sesenta mil watts de potencia, transmitiendo más música que comerciales, desde Avenida Hidalgo, veinte cincuenta y cinco, Colonia Arco Sur, haciendo radio de calidad y puros éxitos, programada por el más grande conocedor, tú, XHBOX. La Zeta, La Zeta, ciento siete punto cinco, los últimos en el cuadrante, primeros en música, y los últimos serán los primeros, Mateo veinte dieciséis, La Zeta.